de San Lorenzo Almagro todo parece que va a firmar Federico Anduesa y yo la verdad yo sigo pensándolo directamente si Anduesa firma hoy, llega el transfer lo recontra megapongo de titular frente al Bucaramanga el domingo, o sea yo no tengo ningún problema vuelvo al ejemplo, Rafa Pérez firmó en la tarde en la mañana y en la tarde, debutó con San Lorenzo si Juan, pero yo creo que el equipo, la principal falencia del equipo Luis Ángel no ha estado precisamente en esa zona de centrales como tal, porque por lo menos Homer y Ortiz me parece que tuvieron un buen partido con los buenos días muchachos para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, en especial a los de única 94.1 FM, bueno usted da el posible anuncio hoy de Federico Anduesa al Uruguayo se entiende, es una necesidad se está clamando por un central diferente en esa zona pero yo desde mi punto de vista quiero ser claro, no es ser negativo no es ser mala leche ya cuando uno dice eso, es porque vienes con el negativo no, no, no no quiero ser negativo, pero uno intuye y uno conoce de estos temas en Junior lo ideal, lo ideal es que Federico Anduesa se ponga la rojiblanca de una enseguida pero sé que eso no va a pasar y más en un equipo como Junior ojalá pase y me equivoque me quiero equivocar pero yo sé que el domingo si hoy firma Federico Anduesa no va a estar ni siquiera convocado o sea, esto fuera entrenador y tampoco lo convocaría si estaría óptimo habría que mirar cómo llega uno, el tema del transfer pero no fue el domingo pasado sí, pero espere uno, el tema del transfer número dos pero por eso estamos diciendo si llega el transfer y está habilitado o sea, imagínate como si ya estuviese yo le doy una semanita más Juan, yo le doy una semanita más y lo convocaría para el partido con Unión y convocarlo no sería ir directamente a la titular la adaptación con el grupo viene el tema más que el clima que es uruguayo que mientras que hace los días de entrenamiento y conociendo a Arturo Reyes yo creo que tampoco iría yo me quiero meter en el weather que tiene aquí el iPhone porque yo quiero yo quiero que usted me diga si el clima es problema como está ahora la brisa no, no cuál brisa brisa ojalá haya brisa todo el año muchacho yo voy a buscar Junín Junín temperatura Junín Mendoza 31 grados ahora mismo 33 grados a las 2 de la tarde o sea, él acaba de hacer una pretemporada con esa temperatura 34 grados a las 3 de la tarde es pleno verano argentino Miguel cuál era la temperatura de noche del Metropolitano el domingo 25 grados wow, o sea 10 grados más calor que Barranquilla a ver Barranquilla en Barranquilla véteme otra porque si se me está diciendo que es el calor yo digo estoy hablando conforme a lo que siempre ha pasado en Junín está haciendo más calor que en Barranquilla y ni siquiera debutan se toca esperar una semana dos semanas yo comparto algo con Luis Ángel pero no comparto los argumentos en Tutino cuando aterrizó pero en la tarde ese era Tutino por favor estamos hablando de otro jugador hoy Juan los tiempos han pasado han cambiado viene del sur llega un avión en primera clase el avión cambió el descanso la comida la cancha yo fui claro lo ideal es que debute lo ideal pero sé que no va a terminar pasando ahí se acomodó no, no me ha acomodado claro, por supuesto ahí se acomodó porque es que ahí ya tiró lo ideal pero no usted arrancó diciendo usted arrancó diciendo y aquí estamos hablando de la situación si hoy firma y hay transfer siendo martes pasa miércoles jueves tres entrenamientos nada más sábado sábado y el domingo juega usted me dijo Homer Martínez precisamente porque es que Homer Martínez si llega Anduesa no juega de central juega de volante entonces se te arregla el cuento a ti y a ti con el tema de Didier Moreno para mí es una solución y a los hinchas para mí también es una solución Juan pero yo siento Emigue porque también me imagino que quieres opinar acerca de esto que de alguna manera se tiene que ganar el puesto o sea uno no puede pretender si es un gran central pero llega y a mí me parece que por lo menos en el partido más reciente Homer y Ortiz hicieron un gran partido y en el partido anterior para omitir a Homer en el partido anterior Escarpetti es un buen partido entonces ¿por qué vas a traer un extranjero? ¿por qué vas a traer un extranjero a quitarle ya enseguida el puesto a dos jugadores que yo creo que por lo menos en los primeros compromisos se han comportado de una manera pues aceptable decente o sea a mí me parece yo planteo varios temas yo planteo varios temas el primero ustedes creen que Junior va a traer un defensor central extranjero pagándole en dólares después de 20 días de estar negociando para que sea suplente pero Miguel ya tú hablaste déjame hablar déjame poner todos mis argumentos punto uno punto dos yo lo dije la semana anterior yo no tengo referenciado a Anduesa yo creo que ninguno no tengo por qué no pero tú acabas de decir que es un gran defensor no pero con base en la información que podemos tener no yo no conozco a Federico Anduesa yo confío en que Junior que desde hace más de un año está buscando un gran central tiene una buena persona encargada de traer ese gran central o sea yo creo que al hincha Junior no le están metiendo un paquete yo creo o eso quiero pensar porque yo no conozco a Federico Anduesa debo decirlo pero tú lo pondrías de titular enseguida porque se supone que Junior está trayendo la solución que vienen buscando los últimos tres técnicos porque Juan Cruz Real pidió un defensor de esas características y al final del día no vino vino el señor Rossi bueno Julio ya no tuvo ventana ventana de de contrataciones pero también hablaba del tema defensivo y ahora Arturo Reyes es quien seguramente dio la bala para que llegara Anduesa yo no lo conozco yo imagino que es un gran central y lo otro es yo no sé bueno contra Águilas no sé cuál fue el gran partido defensivo el del sábado me parece que sí fue mejor sobre todo por el comportamiento de Homer Ortiz hay algunos temas técnicos que tiene que mejorar pero yo todavía no sé cuál o sea si hablamos si ayer analizábamos que la fase defensiva de Junior no es buena no podemos decir que los centrales lo están haciendo bien ahora por algo el técnico cambió a escarpeta ayer analizábamos que quizá era la velocidad de los atacantes del Medellín puede ser el motivo por eso puede ser estrategia pero yo estoy seguro que él hoy no duerme tranquilo con la fase defensiva y la fase defensiva va a incluir la llegada de Anduesa Luis Ángel te pregunto si el transfer no llega esta semana pero llega el lunes ¿meta Anduesa contra Urrío Magdalena? el partido sería 8 de febrero por lo menos 9 de febrero 9 porque para entrar en contexto yo cuando he he venido opinando del tema de partido de Unión Magdalena el día de Santo Tomás no, ese es 11 ese partido es 11 pero sí, pero lo que dice Juan es que se está trabajando yo he venido hablando que el tema del transporte que la circunvalar que la 30 que la prosperidad si el partido de las 4 de la tarde termina a las 6 6 y media termina Santo Tomás y me parece el bololó no solamente de tránsito sino los policías es que yo creo que esa es la primera razón necesitas policías para el estadio y necesitas policías para Santoto y necesitas policías para la ciudad porque estamos aquí en una ola de inseguridad que él nos tiene con miedo esta parte es un partido de alto nivel en el contexto de que es un clásico claro entonces Junior ya pidió a la Di Mayor que el jueves se juegue el partido en la noche y es una decisión que no es que haya porque hay que preguntarle a Unión Magdalena por supuesto hay que preguntarle pero el presidente de la Di Mayor tiene la facultad para cambiarlo o sea ojo que Unión juega apenas hoy la famosa 72 horas la otra semana viejo amigo ah sí sí estamos hablando de la otra semana del partido de Unión este domingo juega Junior ahora hay que ver el fin de semana porque como están programando lunes y martes que día juega Unión la próxima semana ya les voy a decir en la siguiente fecha ah Unión juega este domingo con Envigado ellos cierran 8 de la noche este domingo con Envigado y recordar que también se corrió el juego de Junior Bucaramanga a las 5 de la tarde ¿verdad? por eso yo les digo es una necesidad y Junior lo puede cambiar pregunto otra vez a Luis Ángel Ortiz y quiero abrir la llamada 323-643-5697 anduesa de superar todo firmar y con el transfer por favor que la situación sea es si tiene el transfer porque es que sin el transfer no se puede mira lo que pasó con Juanfer el tema de los 7 días hay que hacer una gestión para que llegue antes y no otra vez quedaría habilitado si Federico Anduesa queda habilitado tendría que jugar enseguida o como el señor Luis Ángel Ortiz y el famoso mito de la adaptación tendría que efectuarse digo yo porque Juanfer Quintero llegó no jugaba desde octubre jugó 90 minutos venía el fútbol argentino donde hay más intensidad más apretadera y todo Juanfer llegó ¿cuántos entrenos tuvo Juanfer antes de jugar? ¿y cuándo fue el último partido? ¿cuántos entrenos tuvo Juanfer antes de jugar? Federico Anduesa llegaría y tendría para el partido con Unión Magdalena póngale usted 6 entrenamientos metiendo el que hace el grupo que se queda que no viaja a Bucaramanga ¿cuántos entrenamientos necesita Luis Ángel? por lo menos una semana ¿qué más importante? por lo menos para ser tenido en cuenta no estoy hablando de jugar ¿una semana es cuánto? le faltaría un entrenamiento fútbol fútbol en una cancha Juanfer desde octubre fútbol en una cancha Anduesa domingo pasado correcto y con una pretemporada con su equipo porque él viene entrenando Juanfer jugó 90 minutos hay que adaptar Anduesa primero al entrenamiento que jugar o sea quiero me parece súper interesante y la gente me puede mandar la nota de voz 323-643-5697 cuando aterrizó Matías Fernández no jugó enseguida pregunto creo que sí no recuerdo algo así para mí jugó enseguida la gente se acuerda venía a jugar un tiempo en Necaxa venía a jugar un tiempo en Necaxa y al día siguiente vino a Barranquilla la gente se acuerda de eso que nos escriban jugó con Águila que marcó en su debut y acababa de jugar medio tiempo con Necaxa el domingo jugó y él llegó como un lunes aquí nos dice Moisés Tafuru si no estoy equivocado Matías Fernández lo metieron en el primer partido pero lo metieron como suplente con 40 años y 25 años de fútbol y todo pero como suplente Juan yo creo que ahí también cambió un poco porque fue suplente en ese partido y ingresó para marcar el gol del empate debería jugar Andués apenas que llegue y quede habilitado yo digo que sí 3-23-6-43-5-6-97 Luis Ángel Ortiz yo digo manifiesto lo mismo que no ante Bucaramanga el domingo yo no creería que llegue y ante Unión tampoco dijo si llega el transfer el lunes manifesté hace pocos minutos que sí por lo menos tenido en cuenta por lo menos porque ya tendría una semana de trabajo con el grupo integrarse a la plantilla y demás sí es cierto yo entiendo su pensamiento ellos vienen jugando hizo pretemporal pero otras cosas barranquilla venir a junior la adaptación entrenar en la sede de Alita de Char entrenar en la sede de la federación yo quiero ver también el análisis del técnico en ese caso todavía no está entrenando no todavía no está entrenando ¿se acuerda el tema tributario? yo creo que podría empezar a entrenar si lo presentan hoy entrenaría mañana empezaría a entrenar mañana si lo presentan hoy el técnico te va a salir fácil con la excusa de siempre apenas empezó el jueves vamos a mirar el juego con un niño Magdalena por eso es que yo me agarro de ahí yo lo miro más por el lado que de igual manera pues así como todos los jugadores tienen que ganarse un puesto o sea no va a llegar o sea no me van a decir que Anduesa llega como Juanfer pues sí sí no creo pero a ver acá a qué te refieres con Anduesa llega como Juanfer que no llega o sea Juanfer o sea Juanfer llegó y todo el mundo era debe jugar sí Anduesa también a titular enseguida porque yo creo que nadie se imaginaba que Juanfer por lo menos suplente o sea Juanfer llega y tiene que jugar enseguida Juanfer llegó como figura Anduesa llega como una figura llega como figura no pero si Junior lo trae como ese defensor extranjero que llevan año y medio buscando es porque debe ser un buen jugador no es figura está claro que no es figura no tiene el mismo rótulo ojo pero es que eso no quiere decir que sea un mal jugador yo estoy diciendo que es un buen jugador ese vendido Cristian Zapata a Junior y no Nacional Cristian Zapata llegaba también Cristian Zapata tendría que haber sido titular enseguida pero es que Cristian Zapata ya es colombiano te pregunto usted no era de los que pedía Rafa Pérez si si y Anduesa y Rafa Pérez quien es mejor no pero es que Rafa Pérez lo conocemos muchos lo tienen como referente del equipo y si hubiese llegado hubiese trabajado en pretemporada porque llegaba o sea que usted o sea que usted está reconociendo que esta defensa independientemente del nombre no está surgiendo efecto o sea que si se necesita alguien pero si se necesita alguien pero yo no me imagino en duda llegando y siendo titular enseguida o sea es lo que yo creo porque aparte me parece que debe trabajar también a la parte de los compañeros para luchar por un puesto o sea es como el delantero que están buscando tanto o sea yo no me imagino que el delantero que está buscando fue a echar va a llegar y va a entrar en el minuto 70 por Carlos Baca para debutar cuidado dos partidos dos partidos y era Carlos Baca claro pero venía con un año inactividad ajá un año inactividad o sea no podemos comparar un tema con el otro pero lo que sí está claro es que esta defensa de Junior necesita más allá del trabajo diario necesita alguien que sea el líder de la defensa el supuesto líder de la defensa hoy está prácticamente borrado porque Juan nos contó que no está lesionado no está lesionado por eso el líder se supone que era Dani Rosero pero también ha venido diciendo de todos estos programas que el problema es un sistema defensivo no solamente los centrales o no solamente los laterales entonces facilitaría el camino para que Homer Martín vaya al mediocampo pero es que si el Moreno deja el hueco le van a seguir rematando en media distancia al equipo le van a notar gol pero si sale Didier y meten a Homer de volante te olvidas de eso pero Juan que estás segura que van a meter a Homer de volante yo quisiera lo único seguro en la vida yo quisiera creo que quisiera también Luis Ángel también Carlos también para que traiga un extranjero con competencia y todo pero que llegue y también nos demuestre a medida que le vaya dando los minutos de que merece ser titular está bien 323-643-5697 323-643-5697 el teléfono de Habla Deportes usted cree que Federico Anduesa con el transfer en la mano tendría que jugar enseguida yo sí